No es un tema nuevo, el origen de este conflicto data desde la disolución de la antigua Unión Soviética. Elia Almanza nos preparó una pieza para entender el contexto completo. Luego de semanas de tensión y mensajes inciertos por parte del gobierno de Rusia, Ucrania y Estados Unidos, este jueves se materializó lo que el mundo temía, una invasión en Ucrania que ya escala a un conflicto internacional. A pesar de que durante mucho tiempo los discursos oficiales de los países involucrados fue mantener abierto el diálogo, en los hechos, el despliegue gradual de más de 100.000 soldados rusos a su frontera con Ucrania, así como la advertencia en más de una ocasión de Estados Unidos de la invasión, mantuvieron en incertidumbre a todo el mundo. Los argumentos de Putin este jueves al anunciar la agresión fue la desmilitarización y desnasificación de Ucrania. Sin embargo, para el analista Enrique Berruga, en todo momento la intención de invasión era clara, porque los argumentos fueron cambiantes. Los argumentos, francamente, muy débiles para justificar esa invasión. El primero se habló de que era la posibilidad de que entrara la OTAN en Ucrania, y esa era la razón que le dimía Rusia, ahora dijo que era por la cuestión de los separatistas que están en el este de Ucrania. Ahora ya invadieron por el norte, desde la Rusa, de manera tal que ya parece bastante claro que se quiere una toma de un país por otro, a través del uso de la fuerza, y bueno, eso tiene que ser condenado. El conflicto se desencadenó mientras se desarrollaba una sesión del Consejo de Seguridad del Organismo de Naciones Unidas, diseñado justo para evitar guerras, en donde diplomáticos tomaron la palabra para llamar a desescalar el conflicto. Sin embargo, no transitó. Putin ya declaraba la guerra. Las diferencias entre ambos países no son nuevas. Tras la disolución de la Unión Soviética, en 1991, se mantenían lazos sociales y culturales, pero a finales de 2013, Rusia evitó que Ucrania pasara a formar parte de la Unión Europea. Con este conflicto, atrajo a su territorio la península de Crimea. Cuando la URSS se desintegró, Ucrania se convirtió en un país soberano, pero dividido. Una mitad de su población es prorrusa a favor de que el país se ha anexado a Rusia, y la otra mitad se inclina por Occidente y simpatiza con la idea de integrarse a la OTAN. Enrique Berruga asegura que se trata de una decisión estratégica de recomponer el mapa europeo. Es una posición geopolítica internacional. Los rusos empezaron a sentir que frente a China y Estados Unidos iban perdiendo terreno en el escenario internacional. y se encuentran fórmulas, como no tienen la capacidad tecnológica o económica o financiera que tienen los chinos y los norteamericanos, pues gente que comienzan a ser marginados, digamos, de la primera línea de influencia en el mundo. Las reacciones por parte de la comunidad internacional no se han hecho esperar y se han anunciado sanciones por estos hechos principalmente económicas, que señalan especialistas ya son insuficientes a estas alturas del conflicto. El primer paso que se ha tomado es el de las sanciones económicas y financieras, pero me parece que va a ser poca medicina para la enfermedad que estamos observando. Y se va a tener, o sea, esto llama, o se está planteando como una escalada que los mismos rusos están forzando para ver si hay algún error de Occidente. Normalmente las sanciones lastiman a la población y no a la dirigencia. Rusia buscó en todo momento presionar para impedir que Ucrania se sumara a la OTAN, ya que esto implicaría la posibilidad de que aumentara el número de tropas y armamento y que pudiera desplegarse en alianzas con otros países. Finalmente, antes de que se consumara una decisión de este tipo, Rusia arrancó con un conflicto bélico, el cual ya es calificado como el más peligroso en los últimos 100 años. Para la octava, Elia Almanza.